Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en Psicología, y aquí tenemos un nuevo espacio de entrevistas. Y hoy vamos a charlar con Daniel Borrey. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de participar en este espacio donde das voz a tantas y tantas personas. Y encantado de empezar la semana contigo y charlando de manera distendida sobre la vida y todo lo que haga falta. Totalmente, el placer es mutuo. Antes comentábamos, ¿no? Que fuera de micro, que hemos tenido también algunas formaciones en común y es lo que decíamos, ¿no? Que yo tenía muchas ganas también de conocerte más en profundidad, no solo en las redes, sino también al menos poder tener una entrevista o una charla. Te presento, tú eres en primer lugar psicólogo, eres co-director o cofundador del Centro de Psicología Quantum, que es un centro que ahora me comentabas que lleváis ya 11 años. 11 años, sí. Empezamos en diciembre del 2009 y hace un año celebramos los 10 años. Aprovechamos la primera década prodigiosa del centro para hacer también una fiesta de inauguración para poder enseñar el centro que estamos aquí desde hace ya más de dos años. Y entonces aprovechamos esa celebración para compartir algo que nos hace mucha ilusión y sobre todo el hecho de ver con el tiempo, el centro va creciendo casi incluso diría como de manera natural. Las personas que trabajan aquí pues se han implicado más, es como que todo va... Más fluido. Sí, entonces de manera casi orgánica diría. Además también eres profesor del Máster de Intervenciones Basadas en Mindfulness de la ILA 3 Universidad de Barcelona y también del posgrado de Terapia de Pareja en el Instituto de Estudios de Sexualidad y también de Pareja y en la Universidad de Girona. Exacto, sí. Desde hace cinco años que a través de IES y de la Universidad de Girona hago un seminario que justo fue el sábado sobre de qué manera poder aplicar el análisis transaccional que es un modelo en el que me he formado en el Seperic Verne durante unos cuantos años y cómo aplicarlo a la terapia de pareja y es una herramienta que es muy útil. Y podríamos empezar con una primera pregunta, un poco de actualidad, que es que con lo que estamos viviendo, que son tiempos complicados, a veces también hay gente que dice, bueno, también son oportunidades. Podríamos decir que el Mindfulness es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. ¿Tú cómo planteas ese trabajo de Mindfulness? Mire, el trabajo de Mindfulness lo planteo desde lo que le puede aportar a cada persona. Hay personas que, por ejemplo, vienen a la consulta y a nivel de sintomatología o a nivel de problemática, yo veo que la práctica de Mindfulness les puede ayudar mucho. Sobre todo en aquellas personas, por ejemplo, que tienen trastornos de ansiedad, que tienen pensamientos como muy invasivos, cuando personas tienen una voz muy crítica y se identifican mucho con esta voz y eso hace que las emociones se desborden, hay como diferentes posibilidades. Pero también es cierto que tampoco hace falta tener una problemática específica, una sintomatología concreta para poderlo aplicar. Porque en esta situación actual, que evidentemente, como tú muy bien dices Oriol, es una crisis y una oportunidad, no creo que sea una O, y el Mindfulness nos puede ayudar mucho a tomar conciencia de cómo esta situación me está afectando a mí, porque no podemos generalizar en el sentido de que hay personas que esto les está afectando de manera muy dispar, incluso hay personas que se sienten mal, incluso hay personas que se sienten mal y se sienten culpables por el hecho de que esta situación no la están viviendo de manera problemática y nos permite, yo creo, hay un elemento clave que es el poder aceptar esta situación que estamos viviendo. Estamos ahora en noviembre, llevamos ya más de medio año y lógicamente la lucha, esta sensación de negación, de hostilidad, de rabia, que es válida, es lícita, es respetable, y el Mindfulness me puede ayudar justamente a tomar conciencia. Y algo que a mí me ha quedado muy, muy, muy claro es que aceptar la realidad no significa estar de acuerdo. Es decir, muchas veces las personas confundimos, y yo el primero, en entender que la aceptación es la resignación, es tirar la toalla, es como una actitud pasiva, y no tiene nada que ver con eso, o sea, la aceptación desde lo que yo puedo hacer, desde lo que está en mis manos, y entender que también el sufrimiento forma parte de la naturaleza humana, es decir, que el Mindfulness tampoco nos la aspirina para dejar de sufrir, sino que tiene mucho que ver con de qué manera dejamos espacio también a que el dolor esté presente en nuestras vidas. Y lo que creo que es importante es tener como herramientas para poder gestionar este sufrimiento. Es decir, podemos alimentarlo, podemos echar leña al fuego, o podemos calmar ese malestar. Pero entendiendo que el sufrimiento forma parte de la vida, es decir, no podemos rechazarlo. Entonces, ese rechazo lo que provoca justamente es esa persistencia, esa frase que dice que lo que resiste, persiste. Entonces, como darle un lugar a ese malestar, al poder hablar de ello, al poderlo compartir, al poder ser comprensivo o ser comprensiva con ese dolor. No es lo mismo aquella persona que ha perdido un ser familiar, que se ha quedado sin trabajo, que está pendiente de las medidas que vaya a tomar el gobierno para saber si puede abrir o no puede abrir. Entonces, ostras, ¿no? O si un familiar ha estado hospitalizado, incluso hay estudios que dicen que aquellas personas que han estado hospitalizadas y que han podido salir del COVID, pues claro, tienen más posibilidad de sufrir estrés postraumático, el hecho de estar al borde de la muerte. Entonces, es un momento que yo creo que pone a prueba mucho los recursos que tenemos como personas. Hasta ahora funcionábamos mucho por estímulos más externos, como yo soy feliz, por el hecho de tener una estabilidad laboral, por el hecho de tener una vida social, por el hecho de tener... no es como que dependíamos mucho de todo lo que nos rodea hacia afuera y ahora es como... yo la semana pasada decía a los pacientes, es como si la vida nos invitara a pararnos. Y es... bueno, ¿qué hago? Es decir, aprovecho esa posibilidad, ¿no? Entonces, es una decisión lícita, respetable, pero yo creo que, bueno, hay que poder acompañar y en caso de que alguien necesita ayuda, pues también pedirla, ¿no? Ahora yo creo que es un momento donde las personas son más conscientes que nunca. En mi vida profesional yo nunca me he encontrado en una situación donde la gente realmente es consciente de cómo le está afectando y como esos límites también ayudan a poder decir hasta aquí. ¿Y de qué manera, Daniel, podremos trabajar con ese mindfulness, ¿no? Porque dentro del mindfulness hay muchas líneas, también hay muchos tipos de ejercicios, metodologías, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que tú normalmente tomas más? Claro, yo lo que sí que me baso sobre todo es en los protocolos, aunque sin seguir tampoco ese protocolo al pie de la letra, pero sí en esos protocolos que vienen del investigador, el médico John Kabat-Zinn, que trabaja mucho con el MBSR, que es un método basado en la reducción del estrés, y justamente es poder entrenar, el poder cultivar, me gusta más esta palabra, de poder como permitir que desde la tierra salga una planta, pues en el fondo es lo mismo. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de estar en el momento presente, pero si tampoco no le dedicamos tiempo y no nos damos cuenta de dónde está nuestra mente, no podemos atender. Entonces, esto es un recorrido en el que yo lo que planteo es que las personas hagan primero prácticas de atención en la respiración, cosas como más tangibles, la respiración la podemos notar, la podemos sentir en el cuerpo, que pueda hacer prácticas después del body scan, que es un recorrido por el cuerpo, y así poco a poco entrar en observar las emociones, en poder calmarlas, como un papá o una mamá sacuna a un bebé cuando llora, a los pensamientos, a los estados mentales, y luego también un tema que a mí ahora me está generando mucha, mucha curiosidad, que es el tema de la compasión y de la autocompasión. Entonces, este recorrido hay que hacerlo desde el principio, es decir, porque cuando yo no tengo entrenamiento en cerrar los ojos, en mirar hacia adentro, pues me va a costar más abstraerme, observar mi mente como si fuera una pantalla de cine, proyectar allí las imágenes, porque mi mente se va, se dispersa. Entonces, vale la pena el empezar como poco a poco, ¿no? Yo siempre pongo muchos ejemplos de, eso es como quien se apunta a una maratón y no ha corrido nunca, pues es lo mismo, claro. Entonces, porque si no la frustración provocará que haya abandono. Entonces, para garantizar y proteger incluso ese sentimiento de decepción, donde, uff, el otro día una paciente decía, es que soy un fracaso en la meditación. Entonces, yo le decía, bueno, en todo caso te cuesta meditar, no es lo mismo. Claro, ¿no? Entonces, bueno, eres consciente de que tu mente va muy rápido, y cuando tú paras, en vez de convertir la meditación en hacer la agenda para planificar, entonces es como salir de ese piloto automático o de esa mente del mono que se dice y poder bajar al cuerpo, ¿no? En personalidades más obsesivas les cuesta mucho porque entran en esa rueda del hámster y guau, ¿no? Y personas, que ya te digo, que en la consulta les cuesta mucho el tema de la meditación, entonces lo que estamos haciendo es hacer prácticas más informales, que también hay evidencia científica de, ostras, ¿no? Pues en tu día a día, actividades cotidianas, como es el caminar, como es el cocinar, como es el ducharte, da igual. Sea lo que sea, pues pon atención. Y entonces, cuando hay personas que son muy de hacer cosas, de repente que tú le digas, dedícate 15 minutos, es como, guau, no puedo. Ahí me pasa con los platos, a fregar los platos. Ah. Lo comentábamos, ¿no? Decíamos con mi pareja decir, ¿compramos un lavaplatos? No, yo no. Que es mi momento de mindfulness. Claro, o leer, por ejemplo, ¿no? Que ahora con el consumo de series, ¿no? Hay muchas personas que han abandonado el hábito de leer. Entonces, como ser consciente de, ostras, si estoy leyendo un libro o una novela, o sea, me he ido, vuelvo. Entonces, también nos puede ayudar el poder hacer, ¿no? Una paciente que me decía que lo hacía mientras bailaba, ¿no? El ser más consciente de los movimientos, del calentamiento. Hay prácticas también vinculadas con cómo me muevo en el caminar. Igual como tú dices muy bien, Oriol, que es el lavar los platos. O sea, afortunadamente, el mindfulness se tiene que adaptar a ti. Yo creo que eso también es muy importante, de que no te tienes que adaptar a esa metodología, a un protocolo, o a una forma de hacer, sino que tiene que encajar con tu forma de ser, ¿no? Esto es, como decía mi madre, ¿no? Que decía que la ropa, cuando te la pones, cambia. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? De que cuando vas a comprarte ropa, pues dices, ¡Ah, qué bonita esta prenda! Pero luego te la pones y dices, pues no me gusta, o al revés. Claro, hay que evidenciarlo, hay que practicarlo. Es esto, ¿no? Y llevarlo a lo común. Pero yo creo que es importante también ser consciente de la necesidad. Porque al final, tampoco se trata de convertir el mindfulness en algo a rellenar, es decir, como una actividad más. Porque es como no tiene sentido, es como ir al gimnasio con coche, no sé. A ver, que esto se puede entender, ¿no? Pero que si puedes ir andando, pues esto es lo mismo. Es una filosofía, ¿no? Quizás es como un estilo de vida. No es la hora de mindfulness, sino es, me tomo la vida desde el mindfulness, desde el fluir, desde el poder estar aquí presente, ¿no? Sí, para no pervertirlo y para no convertirlo en una herramienta más capitalista que como ahora la ciencia lo valida y esta mente racional más occidental necesita datos, ¿no? Como hay personas que dicen, ah, es que yo no creo en los psicólogos. Bueno, claro, tampoco somos una religión, afortunadamente. Exacto, no hay que creer, hay que practicarlo. Claro, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? De que también se trata de darme cuenta y dejar de hacer algo. Quizás una herramienta es como ser conscientes, ¿no? De cuántas horas, ¿no? Me paso con el teléfono y decir, bueno, pues quizás puedo reducir horas de pantalla. Y, o sea, que yo creo que también se trata de eso. No tanto de incorporar, de hacer más cosas de las que yo hago, sino de, ah, tengo 15 minutos, venga, va, me siento y, ostras, es que seguramente me va a costar más hacerlo. Y entonces... Son pequeñas rutinas que la gente se puede poner de forma fácil, ¿no? Oye, mira, cuando me levanto, mis 10 minutitos de meditación o de mindfulness, cuando estoy andando por la calle, ¿no? Incorporo esa idea de, oye, voy a mirar los árboles, cómo cambian las hojas, ¿no? Aquí y ahora. Sí, has dicho un aspecto muy importante que es la intención. Es decir, hacer, haga lo que haga con la intención de estar en atención, nunca mejor dicho, ¿no? Eso comiendo, ¿no? También hay gente que hace mindfulness en la comida, ¿no? Oye, estoy comiendo, pero soy consciente de que ahora me pongo ese trozo de pan, ese trozo de... Sí, el mindful eating, ¿no? Es decir, que también hay muchas variantes. Y también la gratitud, el ser consciente de, guau, para que este plato está ensalada, estos tomates, esa lechuga, ese atún, esos frutos secos, pues, ostras, ser consciente de todas las cosas que han tenido que pasar antes, ya no solo partiendo de cómo la naturaleza nos da esa oportunidad de alimentarnos, sino también cuántas personas. Y eso también nos puede ayudar a tener más conciencia de cómo cuidamos el planeta, de qué cómo, de qué manera, cómo, de cómo alimentos y cuido más este kilómetro cero, esos productos de proximidad. Entonces, yo creo que al final también, si soy amable conmigo, pues, inevitablemente, como efecto dominó, yo soy más amable también con el planeta Tierra. Totalmente. Y al revés, es decir, como se puede extrapolar a muchos aspectos, pero sobre todo no convertir en una tabla de ejercicios. Y eso se puede extrapolar con el yoga, con cualquier otra práctica. Evidentemente, también hay una filosofía debajo y que está bien practicarlo como herramienta o como técnica y ser consciente de que va mucho más allá. No quedarnos en la superficie, ¿no? No solo las cosas, no solo el practicar en sí, sino lo que conlleva toda esa metodología, toda la filosofía que está incluida. Claro, incluso también en el sexo. Es decir, en octubre participé en el Salón Erótico de Barcelona, que se hizo una edición online. Y que, o sea, tuve la oportunidad de estar allí. Habíamos muchos profesionales del mundo de la sexología y, ostras, ¿no? Cómo aplicar el mindfulness y con ejercicios, ¿no? Cuando vienen parejas en la consulta, pues les propongo deberes para justamente, ¿no? El plantearse la sexualidad, incluso imaginándome cómo sería la sexualidad si no existiera el orgasmo. Es decir, ¿no? Y en el fondo eso también tiene que ver con el mindfulness. Es decir, si el objetivo es la meta o es el camino. Si el objetivo es el orgasmo o el objetivo es el placer. Entonces, evidentemente, yo también escucho todas estas cosas y digo, guau, si pudiera en práctica. Todas estas cosas, pero como mínimo, es como tener un mapa. De decir, ostras, ¿en qué puedo mejorar? De qué manera calmar. Es decir, que la buena noticia es que todo aquello que pueda hacer yo para calmarme, para escuchar mi respiración, que, ostras, me noto acelerado, estoy despistado, tengo reacciones hostiles con mi familia. Entonces, ostras, estoy tomando decisiones poco adecuadas. Pues es aquí donde yo me doy cuenta y digo, venga, busco este ratito para mí. Totalmente. Es la forma también de cuidarse, ¿no? Es lo que hablábamos del principio, ¿no? En lugar de estar en ese piloto automático, en esa rueda del hámster, es un vale. Vamos a pararnos, vamos a frenar esa rueda y vamos a darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo, pensando, experimentando. Sí, y aparte es paradójico porque aunque el mindfulness no busca la relajación, sí que es verdad que solo por el hecho de aceptar, o sea, en primer lugar, de ser consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que está experimentando en mi cuerpo, de lo que me está pasando, es curioso porque cuando yo me relaciono de manera diferente con todo lo que aparece en mí, ya solo hacer este pequeño y gran paso cambia. Y es como que se activa ese sistema nervioso parasimpático. Es decir, como le estoy dando un mensaje a mi cerebro diferente, en el que yo no me desbordo, en el que no siento que tenga reacciones más impulsivas. Y poder relacionarme, o sea, a veces no se trata tanto de cambiar el contenido de la mente, sino de cómo yo me relaciono con ese contenido. Entonces, cambiar el foco hace que, curiosamente, las personas experimenten sensaciones de mayor bienestar, aunque no sea este el objetivo con el que se plantea este tipo de herramienta. Es un beneficio, una consecuencia positiva de la práctica en sí. Exacto. Sí, sí. Es poder cultivar. Entonces, es con poder ser consciente de las adversidades. Porque, al final, si yo soy consciente de que, como me estoy meando, pues entonces ir al baño. Si me estoy consciente de que tengo sueño, pues iré a dormir. Aquí es un poco lo mismo. El ser consciente de cómo estoy, qué me pasa y qué necesito. Porque cuando yo soy consciente de lo que necesito, poder hacer cosas diferentes. Y yo muchas veces en la consulta planteo, ¿qué harías diferente si aceptaras lo que te pasa? Es como, ¿qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? Si dejaras de luchar, si dejaras de castigarte, si dejaras de enfadarte. Enfadarte. Es como, fíjate cuánta energía estás invirtiendo en esto. Entonces, está bien que sea así, pero obsérvalo con cariño incluso, ¿no? Con una paciente que esta mañana me escribía y me decía, ostras, tengo que, me estoy planteando el tema de hacer una visita psiquiátrica, ¿no? Porque veo que mi mente no la puedo controlar, ¿no? Pues yo le decía, ostras, pues déjate mimar, ¿no? Estos días, ¿no? Si estás como más sensible, como más de caída, ¿no? Es como déjate abrazar, ¿no? Por ti, por las personas que te quieren, ¿no? Y quieren lo mejor de ti. Es como hablarnos de manera un poco más amorosa. Exacto, porque muchas veces somos casi casi nuestro peor enemigo, ¿no? Es como que a un, incluso a un enemigo, a alguien que odiamos o que no sentimos una buena relación, lo que le diríamos, en nuestro caso, es peor cuando lo dirigimos a ese diálogo hacia nuestro interior, ¿no? Hay cosas que diríamos, esto nunca le dirías a tu peor enemigo, pero tú te lo dices, te lo repites y encima te crucificas con esto. Sí, es muy sorprendente el darnos cuenta de la gran diferencia que hay entre la manera como yo me trato a mí y como trato a las demás personas. Y a veces también la incoherencia, ostras, ¿no? En el sentido de, ostras, yo soy una persona muy generosa, estoy dispuesta a escuchar, estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para poder apoyar a una persona, pero en cambio, yo no me doy ese permiso. Y algo que a mí también me está ayudando, incluso a nivel personal, es el hecho de también entender cuál es la función de esa voz crítica. Es decir, en vez de criticar al crítico, en vez de juzgar a esa voz, algo que cambia radicalmente la manera como yo me relaciono. si te fijas aquí es como poner en práctica esto que decía, de no se trata tanto de prohibir esa voz, de decir, yo no quiero pensar eso porque ya lo estás pensando, entonces, sino como relacionarme de manera diferente con esa voz y poderla comprender, entender qué te está protegiendo, cuál es su función, de qué miedo te está alertando. es radical el cambio cuando yo soy capaz de entender esa voz y esto yo lo estoy aplicando mucho estos días y se puede hacer con meditación porque eso también ayuda, ¿no? para que no sea solo un trabajo cognitivo y salen cosas ostras, muy sorprendientes, ¿no? de proteger mi vulnerabilidad, de proteger esa sensación o esa necesidad de ser especial o proteger algo que me pasó en el pasado y no querer repetirlo. A veces hay voces que son muy familiares, esta voz me recuerda a mi madre o a mi hermano mayor o si he sufrido bullying en el instituto, ¿no? Es el niño que habla, ¿no? Exacto, o sea que sea el niño o el adolescente que está ahí aún presente. Claro, porque tenemos una capacidad de aprendizaje brutal porque eso significa que hemos aprendido a tratarnos de la misma manera como nos han tratado entonces también tiene lógica. Si yo tampoco no tengo no he tenido unos referentes que me hayan ayudado justamente a poderme tratar de esa manera pues lógicamente yo lo haré conmigo y hacer también ese cambio de ostras ¿cómo te tratarías si fueras tu mejor amigo? ¿Cómo qué te diría si fueras tu mejor amiga? Es como a mí me encantan eso de las frases o las preguntas de ¿te caes bien o no te caes bien? Es un poco el objetivo es que nos caigamos un poquito mejor Exacto poco a poco ir mejorando esa relación con nosotros y nosotras mismas Daniel nos acercamos ya al final la verdad es que ha pasado el tiempo volando y me gustaría también que pudieras mandar un mensaje a la gente que ahora lo está pasando mal hay mucha gente que ya está preocupada por el presente por el futuro ¿tú qué les dirías a estas personas? La pregunta del millón claro evidentemente no hay fórmulas mágicas que nos puedan ayudar yo creo que hay cosas que he dicho antes quizás ahora podría ser un momento como para reducir y antes en la previa de la entrevista hablabas también del depósito de información y a mí me sirve por ejemplo mucho el ser consciente de que mi capacidad de almacenaje es limitada entonces a partir de ahí un indicador de cuál es el nivel de información que yo estoy capacitado o capacitada de absorber sería como lo mismo como un termómetro ¿no? en qué momento me doy cuenta de que empiezo a tener fiebre entonces porque estar constantemente conectado o conectada con los medios con las noticias esto genera una sensación de alarma y es como que se activa ese sistema de alerta entonces ahí el sistema límbico se dispara y entramos en pánico entonces yo creo que en primer lugar ser consciente de cuánta información puedo absorber me puede ayudar a poner límites y yo creo que también una cosa que también es clave es el que puedo hacer ¿no? muchas veces sufrimos y nos enganchamos los seres humanos por aquello que no depende de nosotros entonces como decir bueno ¿qué están mis manos? ¿qué puedo hacer? es decir yo puedo hacer muchas más cosas de las que creo entonces puedo hablar de lo que me pasa puedo compartir lo que me está pasando puedo pedir ayuda puedo meditar puedo ir a pasear cada día porque si personas que están teletrabajando y ahora con la vida social que está tan limitada pues sal a pasear haz deporte todo aquello que dependa de ti yo creo que es clave porque si me entretengo mucho solo a pensar en lo que no es decir yo creo que está bien ser consciente de lo que no depende de mí porque hay situaciones que se podrían hacer mejor que generan injusticia generan rabia es decir no se trata tampoco de prohibir eso y poner el acento en de qué manera ocuparme de de lo que está en mis manos es como porque no hay nada peor que sentirse impotente es como la sensación de impotencia es 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 muy es muy dolorosa entonces poder decir bueno convertir la impotencia por potencia ¿no? es decir ¿qué puedo hacer? entonces ser consciente que hay cosas que no puedo hacer y que no están en mis manos pero también hay otras cosas que sí que dependen de mí entonces yo creo que el foco ahí ¿no? sí en lo que puede estar en mis manos ¿no? porque y también no anticiparnos ¿no? que eso yo lo vi en la consulta ¿no? cuando hace tres semanas creo que fue ¿no? cuando cuando decían que al gobierno de la Generalitat iba a dar de restricciones y aquí en la consulta era un foco de rumorología nos van a cerrar y yo mira caí en la trampa de creérmelo y cuando salieron y dijeron no confinamiento perimetral tal y yo pensé ostras ¿no? que fácil les caer en la trampa de participar obviamente nos puede llegar sí, sí me dio mucha rabia claro me dio mucha rabia he pasado toda la semana es como que pérdida de malestar es decir como que al final también no por sufrir más te hace prepararte mejor pero pensé ostras y digo no me voy a creer más cosas hasta que no me lo digan importante de no anticiparnos ¿no? de que al final el otro día lo hacíamos por aquí ¿no? de como parece que empieza a haber un poquito más de esperanza ¿no? es como el hecho de que se hable de la vacuna ¿no? es como que ya podemos empezar a ver el final del túnel aunque es verdad que este túnel es larguísimo es decir no es para nada corto y bueno y que me pueda enseñar también todo esto yo creo que también es importante y una oportunidad como también comentábamos antes sí pero con derecho a pataleta con derecho a salir a la calle se hace falta a decir no estoy de acuerdo en esto es decir aceptar no quiere decir decir que sí a todo y aceptar la situación también implica reivindicar y defender tus propios derechos si se ven afectados y sientes que te perjudica es decir como que hay un abanico que creo que es bastante amplio y que bueno que recordárnoslo vale mucho la pena totalmente Daniel para la gente que nos está viendo y diga oye yo quiero trabajar con el mindfulness quiero también que Daniel me acompañe o en el centro quantum ¿cómo me puede llegar a contactaros o cómo puede obtener más información de vosotros? mira pues es muy fácil simplemente entrando a la página web de quantum que es quantumpsicología.com hay la información del centro de todo lo que ofrecemos de los servicios de la formación que también realizamos y algo y dos cosas que pueden también ser muy útiles es que puedan entrar en el canal de youtube de quantum que pueden ver el link en la propia página web donde aparecen todas las redes sociales y allí pues decir que durante este mes de noviembre estamos colgando diferentes prácticas de mindfulness que son en catalán si fueran si alguien necesita en otro idioma que me escriba y les pasaré otras referencias que son igual de interesantes muy bien y también una red que utilizo mucho es la de instagram ¿no? me pueden buscar en es mi nombre es daniel borrell giró y y ahora volver a hacer directos porque durante el confinamiento hice un montón pero he tenido un inicio de curso muy cargado y y no no he podido si no se puede no se puede y ahora me apetece ¿no? porque es una manera ¿no? de dar recursos mañana voy a hacer un directo sobre la fatiga pandémica intento también hablar de otras cosas que no tengan que ver porque al final siempre hablamos de lo mismo está bien de cambiar de temas generamos ya una obsesión social ¿no? hay que tener variedad muy bien muy bien sí porque la vida existía antes del COVID exacto importante por quedarnos con esta con esta frase Daniel ha sido un placer espero y deseo que la gente que nos ha visto al menos tenga la intención como decíamos antes de centrarse más en el aquí y en la ahora en centrarse en el momento presente y que sirva también de inspiración para muchas personas que ya están practicando para seguir y mantener esta práctica muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Uriol de verdad me ha encantado hablar contigo y y reflexionar sobre sobre todas estas cosas y mira si solo ayuda a una persona que lo pueda ver ya nos podemos dar por más que satisfechos totalmente un abrazo muy fuerte que vaya muy bien igualmente gracias chao